A pesar de la distancia, del pasado que no calla De los años transcurridos, de lo que no fui Esta vida no me espanta, aunque a veces amenaza Si te vas no digas nada, es mejor así Yo jamás me voy a hundir, en una lágrima por ti El amor es mucho más, de lo que sientes Si no te has ido, vete, por lejos de mí El dolor era perderse, no puedo mentir Ya cambiará mi suerte, me voy a reír De tus enredos y mentiras, de tus tantas tonterías Si no te has ido, vete El silencio me reclama, pero grita mi esperanza Tengo tanto aquí en el alma, tengo por venir Yo jamás me voy a hundir, en una lágrima por ti El amor es mucho más, de lo que sientes Si no te has ido, vete, por lejos de mí El dolor era perderse, no puedo mentir Me cambiará mi suerte, me voy a reír De tus enredos y mentiras, de tus tantas tonterías De las noches y los días, de lo mucho que te di Si no te has ido, vete 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 Yo jamás me voy a reír, vete Si no te has ido, vete No te has ido, vete Si no te has ido, vete S時候 aến